Ahora baila la bamba, ahora baila la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi party, ahí arriba, ahí arriba Para bailar la bamba, uno más Para bailar la bamba, uno más Para bailar la bamba, uno más Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi party, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila la bamba, uno más Baila la bamba, uno más Baila la bamba Baila la bamba hasta que quede samba Donde manda el capitán, más dinero no manda Eso es bamba, mujeres bailan en falca No bailan en el Caribe, también en la Orlanda Encima, si le encuentras fina Ay bamba Si te gusta como ella camina Ay bamba Baila la que se va, ten cuidado como le bella a candela Esa nena tiene bamba Encima, si le encuentras fina Ay bamba Si te gusta como ella camina Ay bamba En la que se va, ten cuidado como le bella a candela Esa nena tiene bamba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila la bamba Baila la bamba Baila la bamba Baila la bamba Déjate llevar con el flomor tal de la bamba Puerto Rico ahora se pate entrando con buena chamba El malcriado se altera buscando a la que se ramba Toma, prende a subir loma, que mi suerte nunca cambia A mí me gusta ver las mojas Hacerlas sentir, mujer, para que bailen bamba A mí me gusta azotar su piel Que me digan a quién para yo darle bamba Me gusta como te castigo Yo no me fastigo Quiero estar contigo Si me dices cuándo Rápido me tiro Te hago pan de trigo Pa' que bailes la bamba conmigo Si me dices sigue yo sigo Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi patria Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Que baila la bamba Vay la bamba Ay la bamba Vay la bamba Vay la bamba Amén, Ale, Daniel, María, 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 Daniel, las dos y compás, mis noticias en domingo, ven y de mi compás. Ave María, 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 llébrame de tu mamá, para que nada no pase, para que no nos caiga el mar. Ave María, 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 llébrame de tu mamá, para que nada no pase, para que nada no se pierda el mar. Jojo, Roca, Gaby, YJ, Dailando Amba, López. La que la manta, la que la manta, mixe la compra, mixe la compra, la que la manta, la que la manta. La que la bomba, la que la bomba